Música Ok, entonces vamos a empezar la clase número 4 del curso física de radiaciones y dosimetría de la maestría en física médica de la UNI en la clase anterior vimos el átomo de Bohr que estaba compuesto básicamente de un núcleo con carga Z y con un electrón girando alrededor y vimos que había niveles de energía el básico era menos 13.6 electronvólticos el nivel fundamental claro pero en realidad los átomos están compuestos por varios protones, varios electrones y también no es tan fácil el hidrógeno es un modelo simple que nos da a entender cómo es la interacción electromagnética o básicamente electrostántica entre el protón y el electrón en caso del hidrógeno pero es una idea básica los átomos tienen más protones y más neutrones digo más electrones como también hemos visto en el video que ha pasado el núcleo está compuesto de protones y neutrones pero en el caso del átomo se toman en cuenta solamente los protones para calcular la energía potencial luego la energía total del sistema no sé si tiene alguna pregunta hasta este momento ¿Alguna duda respecto a lo anterior? Bueno cuando se toma un átomo real o sea que tiene muchos protones muchos electrones hay una serie de temas que tienen que tomarse en cuenta en primer lugar ustedes se acuerdan de su curso de electromagnetismo que un electrón que está exterior a otros asumiendo que los que están internamente tienen una órbita circular y hacen una nube esférica pues las de afuera sienten lo que se llama el efecto de pantalla ¿Qué cosa es el efecto de pantalla? Esto viene de la famosa fórmula de Gauss ¿no es cierto? Alguien por favor alguien se acuerda cuál es la ley de Gauss tomando en cuenta un electrón externo suponiendo que hay set electrones y tomamos uno externo el más el que está más lejos del núcleo ¿cómo se aplicaría el la fórmula de Gauss la ley de Gauss? se acuerdan de la ley de Gauss Hola ¿me escuchan? Sí profesor lo escuchamos Sí profesor este me parece que era la integral del campo eléctrico por una diferencial de área si más o menos más o menos en realidad este el de Gauss es que el producto del campo eléctrico por la superficie si esta superficie se integra en toda la superficie y es cerrada igual a la carga igual a la carga que está en el interior ¿no? Ajá claro ¿pero qué pasa con un electrón que está externo? ¿cuál sería la carga que está adentro? suponga que es el luz suponga que hay z electrones el núcleo tiene z protones y el último el z está fuera externo está girando alrededor ¿cómo se aplicaría aquí en este caso el teorema la fórmula de Gauss? A uno ¿cuál sería la carga que hay al interior? positiva de la esfera en el cual está moviéndose ese electrón externo tendría que ser el z del núcleo menos todos los otros electrones que son negativos porque la suma de las cargas es positiva y negativa los botones son positivos los electrones negativos tendría que ser la suma y solamente quedaría como un protón en el centro una carga ese es más o menos el efecto de pantalla de modo que no es muy fácil hacer este cálculo y por supuesto este en el caso de que estamos considerando un campo radial una fuerza radial pero bueno si el átomo no es totalmente esférico la cosa se complica por eso es que es este átomo multielectrónico no es tan fácil en cuando se hace el cálculo lo más preciso posible sin embargo sin embargo siempre finalmente este átomo después de los cálculos etcétera se va componer de electrones que giran en capas y cada capa va a tener un número de electrones si el nivel de energía es n el número de electrones que va a tener esa capa es 2n cuadrado ya también eso ustedes se acordarán de la física atómica acuérdense que este curso es una especie de revisión de la física atómica que ustedes han hecho en el antegrado y también tienen que saber pues que los electrones internos están mucho más ligados que las externas ¿no? mucho más ligados que las externas en la clase pasada les preguntaba la energía cinética y la energía potencial en el caso del electrón la energía cinética es obviamente si tomamos solamente la fórmula clásica 1b 1m b cuadrado sobre 2 la pregunta que yo diría en este momento también acuérdense que las preguntas ustedes tienen que irlas apuntando para que lo resuelvan en el momento que están haciendo la práctica la vez pasada vimos que el electrón en el hidrógeno tiene menos energía menos 13.6 electronvolts menos 13.6 electronvolts ustedes apunten la la práctica de hoy que van a hacerla después tranquilamente es calcular la energía cinética que tiene ese electrón que está en el nivel de energía menos 13.6 electronvolts eso tienen que resolver ok bueno entonces los internos están más ligados que los externos obviamente es normal porque los externos internos tienen mayor influencia de la energía colombiana lo que acabo de decir pues se presta para una serie de modelos bastante complejos ¿no? por ejemplo hay un modelo que propone una aproximación que predice que el nivel de la energía y el radio de los átomos multielectrónicos son en cierta manera tienen cierta simplicidad cierta simplicidad bueno y asumen ¿cómo lo asumen? asumen que cualquier electrón ¿no? va a estar sometido a una energía potencial VDR igual a menos una Z efectiva más o menos tiene que ver con lo que les he señalado de la ley de Gauss una Z efectiva que no necesariamente es exactamente lo que les he dicho ¿no? porque el átomo no es esférico pero es una Z efectiva por R cuadrado sobre 4P epsilon de 0 multiplicado por 1 sobre R esta Z efectiva es el número atómico efectivo que toma en cuenta el efecto pantalla que les he señalado claro obviamente el Z efectivo tiene que ser menor que el Z ¿por qué? al Z que es el número de protones se le suman cargas negativas dentro de la esfera y esa significa pues que va a ser menor ¿por qué no es exactamente este un número entero? como les dije porque no necesariamente los electrones tienen simetría esférica tienen órbitas diversas por ejemplo para la capa K se sabe que las capas KLM las las capas de los electrones se clasifican KLMN pero para la capa K que significa N igual a 1 N igual a 1 el Z efectivo es Z menos 2 Z menos 2 para los electrones externos va a ser igual a N ¿no? esa carga efectiva bueno hay la fórmula disculpe la fórmula creo que está mal ¿no? porque la carga al cuadrado no corresponde a las unidades de potencial ¿dónde R cuadrado? la carga la carga la carga E al cuadrado no hay que confundir el potencial con la energía potencial por eso por eso lo digo la esta es energía potencial la energía potencial hay potencial no más la energía la energía potencial ah arriba dice potencial bueno los libros hay veces este hasta los los grandes sabios se equivocan la la energía esta es energía potencial no no bueno entonces ok bueno seguimos bueno aquí no se trata de un sabio sino un grupo de científicos que han hecho este libro y siempre van a encontrar en algunas páginas efectivamente algunos errores ¿qué nos dice acá? para estas expresiones de Hartree se tiene algunas reglas algunas fórmulas que se obtienen de sus cálculos ¿no? para el átomo para el radioatómico en general el radioatómico de r sub n del nivel n es igual a a sub cero la sub cero ya saben cuál es el átomo tiene un valor que está en las tablas que ya lo vimos por n cuadrado sobre z efectivo dice para la capa k entonces r1 va a ser igual a sub cero por n cuadrado dividido entre z menos 2 o sea que el z efectivo ya se dijo es z menos 2 para la capa k y ese es el radio y la energía de ligadura bueno es como el átomo de Bohr se toma la energía de ligadura se toma menos sub r sobre n cuadrado multiplicado por z efectivo para la capa k la energía de esta capa k es sub 1 es igual a menos sub r por z menos 2 al cuadrado porque ya vimos que la carga efectiva es z menos 2 para para la capa k bueno esas son una cierta simplicidad que se asemeja al átomo de Bohr solamente que se trata de átomos multielectrónicos en la que el z es reemplazado por un z efectivo acá tenemos por ejemplo el caso concreto de un átomo de plomo átomo de plomo que es bastante grande ¿no? y se calcula para el átomo de plomo todos los niveles y se ve que para el nivel n 1 el más profundo la capa k hay dos electrones y están estos dos electrones a una profundidad si se cabe la palabra de menos 88 kilo electronvoltios pues esta es su energía su energía la energía de los electrones en la capa k la siguiente capa la capa l para el plomo sea n igual a 2 se tiene aproximadamente una energía de menos 15 kilo electronvoltios y la 3 menos 3 kilo electronvoltios ojo que estos valores son bastante elevados comparado con la del electrón el electrón es menos 13.6 electronvoltios eso se debe a que la carga nuclear el número de protones del plomo es bastante elevado ahora cada capa ya dijimos tiene un número de electrones la k2 la l8 y la m18 estos niveles también nos permiten decir más tarde que puede haber vacíos que se producen en la capa k que luego son ocupados por electrones de la capa l y al bajar un electrón de la capa l a la k como ustedes ven hay una gran diferencia en kilo electronvoltios sería 73 electronvoltios que más o menos rayos característicos para producir rayos x ok entonces ojo acá estamos hablando de electrones átomos multielectrónicos pero qué pasa con el núcleo bueno ya sabemos que la masa del átomo está concentrada en el núcleo que tiene z protones y a menos z neutrones donde ya sabemos que hay el número másico y z el número atómico los protones y los neutrones son llamados nucleones y están unidos por la fuerza nuclear llamada también fuerza fuerte o interacción fuerte es importante es importante saber que la la energía o la interacción fuerte es de corto alcance qué significa de corto alcance que tiene más o menos un alcance de 10 a la menos 15 metros o sea solamente actúa prácticamente cuando están casi pegados los protones y de lejos se elimina o sea que la fuerza nuclear la fuerza fuerte de lejos no se siente pero cuando está cerca es muy muy intenso o sea que es su su alcance es del orden de 10 a la menos 15 metros que también se llaman los centómetros centómetros que viene de estos 10 a la menos 15 metros ¿no? mientras que la interacción electrostática y gravitacional son inversamente proporcional al cuadrado a la distancia nunca es cero pero va bajando lentamente no la fuerza nuclear se para cero un poquito más allá de 10 a la menos 15 metros ahora también en el núcleo que hay protones y neutrones debido a esta interacción fuerte son muy compactos y se puede definir un radio el radio del núcleo es igual a r a r sub cero raíz cuadrada de el número básico entonces obviamente el hidrógeno tiene el radio de Bohr porque a igual a uno r sub cero pero r sub cero se considera aproximadamente 1.25 fermis entonces acá podemos ver por ejemplo que el uranio 238 por allí tendrá una un radio aproximadamente de 7 fermis raíz cúbica de 238 235 o sea que ese sería el tamaño de los núcleos más grandes decíamos nosotros en una clase que la el átomo viéndolo como partículas es prácticamente vacío porque si el núcleo tiene 10 a la menos 15 metros los electrones están girando 10 a la menos 10 en el universo del átomo el siguiente átomo está pegado a este de modo que el siguiente núcleo está a dos veces 10 a la menos 10 eso significa que el núcleo es pequeñísimo pequeñísimo esto también significa que cuando uno tiene que ver con las interacciones con la bacteria debe considerarse esas características ya vimos como los neutrones fueron descubiertos pero para que los neutrones interactúen con el núcleo tienen que chocar pegarse digamos tocarlo mientras que para que interactúen con los electrones de lejos no más por interacción electromagnética ok han estado han estado ustedes viendo el video sobre la fisión no no la han visto enteramente pero ahora que vamos a ver un poquito este tema se van a dar cuenta cómo se aplica en el caso de la fisión a qué se refiere a la masa de ligadura en el núcleo qué significa que se entiende por masa de ligadura en el núcleo bueno esto tiene que ver con la masa del núcleo m m así en mayúscula y en itálica se representa la masa del núcleo acuérdense que la masa atómica no es una m así qué m era la masa atómica a ver si no se han dormido todavía muchachos qué letra se representaba qué letra representaba la masa atómica alguien tiene una respuesta eso no era una m cursiva cómo una m cursiva no este es m cursiva gótica 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 quién dijo gótica para acordarme su nombre Javier 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 muy bien muy bien no se vayan a equivocar cuando hagan fórmulas porque ya dijimos que la manera como se escribe es exactamente lo que significa si escriben otra cosa me están diciendo diferentes cuando la m está así como esta significa la masa del núcleo entonces si nosotros tomamos en cuenta la masa del núcleo ¿qué significa la masa de ligadura? bueno la definición es simple es la masa de ligadura es la energía necesaria para para separar todos los nucleones ponerlas en reposo así separadas es como si uno fuese capaz de sacar protón por protón neutrón por neutrón y ponerle una mesa ahí quieta de reposo separados la energía la energía necesaria para hacer eso se llama energía de ligadura y esto como se traduce en función de la masa de la energía de masa acuérdense ustedes que hablábamos que toda masa tiene una energía entonces miren si yo voy a separar los protones y los neutrones de una mesa la energía alguien está ahí este a ver ok si nosotros separamos los nucleones sobre una mesa la energía será igual a la la suma de las energías pero como la suma de las energías es igual entonces a la suma de cada masa por la velocidad de la luz al cuadrado tendríamos que está aquí la masa final separada sería z por la masa del protón multiplicado por c cuadrado más n número de neutrones multiplicada por la masa del neutrón por c cuadrado estos dos términos serían la energía final de todos los nucleones separados cuál era la energía inicial cuando el núcleo estaba hecho una unidad y que tenía y que tenía una masa m la masa del núcleo esta es la masa del núcleo multiplicada por c cuadrado la diferencia de energía es la que me ha permitido llevar del núcleo compacto a los núcleos separados a eso se llama energía de ligadura simplísimo no entonces el primer ejercicio que normalmente se hace en este caso es un poco la aplicada a la fisión nuclear la fisión nuclear más bien ahí hay un superávit de energía al separarse en pedatos en fragmentarse en dos bueno pero eso tal vez lo verán ustedes en el momento del ejercicio preguntas el que quiere hablar hace su prende su su micro aquí veo que todos los alumnos están silenciosos ahí voy a poner a Edwin Flores Edwin Flores ¿está ahí? Sí profesor estoy aquí a ver cuéntame alguna pregunta no por ahora no pasar respecto a la masa nuclear la masa atómica ok no hay preguntas ya este siempre que terminen de hablar silencien su micro porque si no escuchamos hay alguna algún río de fondo seguimos entonces con la estructura nuclear la estructura nuclear bueno hay una definición que se conoce como energía de empaquetadura en castellano en inglés se le conoce como la energía de ligadura por nucleón o sea la energía de ligadura total dividida entre el número de nucleones ese sería entonces en promedio la energía por nucleón para separarlos todos si consideramos todos los átomos los núcleos perdón grosso modo en el orden de 8 megaelectrón voltios en promedio la energía de ligadura por nucleón pero hay obviamente variación respecto al número másico a para los números másicos pequeños la energía de ligadura por nucleón aumenta en función de la de la masa llega a un máximo en el cobalto 60 y luego disminuye una especie de saturación entonces acá tenemos esta cantidad energía de ligadura por nucleón aquí tenemos la energía de ligadura del núcleo en función de A y Z y acá dividida entre A vemos por ejemplo aquí una tablita que para el deuterón el deuterón está compuesto de un protón y un neutrón si se quiere separar el protón y el neutrón del deuterón se gastará 2.2 megaelectrón voltios dividido entre 2 sale 1.1 si queremos separar el protón de los dos neutrones de un tritio será 2.8 por 3 dividido entre 3 2.8 y así vemos que va aumentando el helio hay una pequeña variación ahí disminuye un poquito el helio 3 el helio 4 está en 7.1 o sea que mientras más va creciendo el núcleo más energía sería necesario por núcleo para separarlos pero llega al máximo en el cobalto 60 llega 8.8 megaelectrón voltios y luego va disminuyendo lentamente como ustedes ven hasta el duranio 238 que es el más pesado conocido en la naturaleza y ahí es 7.3 megaelectrón voltios esta curva es muy importante porque nos permite comprender por qué cuando se une un deuterio como un tritio se libera energía cuando se une es la energía de fusión pero para los núcleos pesados más bien unirlo sería más bien gastar energía en los núcleos pesados ocurre lo contrario como la energía del helio va disminuyendo con el número hemástico más bien se libera energía cuando se parte esta es la energía de fusión ok conocido estas características del núcleo se pasa a comprender lo que es una reacción nuclear la reacción nuclear es cuando un núcleo pequeño generalmente a minúscula incide sobre un núcleo grande a mayúscula y hay un choque allí una reacción del que sale un núcleo grande diferente a por supuesto que se representa por B y un núcleo pequeño o de minúscula esta reacción también se representa así A es el blanco o sea el que está en reposo A minúscula A mayúscula A minúscula es el proyectil que se lanza contra el A B mayúscula es el pedazo de núcleo que queda del bombardeo y B minúscula es el pedazo de núcleo que sale disparado entonces acá se tiene A proyectil A minúscula proyectil A mayúscula blanco de la reacción se transforma en B minúscula y B mayúscula Bueno en una reacción nuclear obviamente hay leyes de conservación ¿no? ¿Qué cosa se conserva? Se conserva la carga el número másico el momento angular el momento lineal y la masa la energía masa como hemos visto o sea que si nosotros tenemos el choque de un deuterio con un tritio ¿cuántas cuánto de carga tendremos al final? A ver pregunta si yo hago chocar un deuterio con un tritio ¿cuánto tendré de carga al final de la reacción? A ver ¿quién contesta? 2 positivo 2 ¿no es cierto? porque cada hidrógeno H2 H3 tiene un protón de modo que el número de protones no va a cambiar ¿y cuántos neutrones? 3 ¿3 tendría pues a ver 3 3 ¿no? y hay que ver pues también el momento lineal y es otro tema y la energía ya ustedes pueden calcular cuánto es energía bueno apunten entonces apunten por favor un problemita para la práctica que van a hacer después de esta clase de las diapositivas que ustedes han visto y las tienen conocen la energía de ligadura del deuterio y del tritio ¿no? entonces en base a eso van a calcular cuánta energía se liberaría si es que se fusiona se une un gramo de tritio con un gramo de deuterio cuánta energía saldría apuntado al unirse un gramo de tritio con un gramo de deuterio cuánta energía saldría en mega electrón voltios pero sobre todo en yul porque ahí tenemos ya una cantidad importante bueno en las reacciones nucleares hay que tener en cuenta esas condiciones de conservación de cantidad de energía de masa no todas las reacciones son posibles no todas las reacciones son posibles acá por ejemplo hay reacciones que se necesita aplicarle una energía cinética ¿no? al proyectil tiene una energía cinética aquí en esta fórmula tienes la el proyectil A tiene una energía cinética su K de A este significa THR es threshold umbral la energía cinética será igual a la masa del producto final B por C cuadrado más la masa del otro producto final el B pequeño por C cuadrado todo esto al cuadrado menos la masa del blanco por C cuadrado más la masa del proyectil por C cuadrado todo al cuadrado sobre 2MA C cuadrado esta es la energía 3H significa que si es para energías menores que esto no se podría producir la reacción la energía mínima para que se produzca la reacción bien entonces tenemos ahí lo que se refiere a las reacciones nucleares ya tienen un problema el problema de la fusión del deuterio con el tritio y el otro problema tiene que ver con la fisión nuclear la fisión nuclear más bien ahí se libera energía cuando cuando un neutrón es absorbido por el uranio un neutrón prácticamente reposo o sea que para la fusión nuclear o sea los núcleos pequeños es necesaria una energía cinética para que se produzca la fusión porque cuando se van acercando los núcleos livianos la energía de repulsión colombiana no los deja fusionarse para ello hay que aplicarle una energía cinética algo de eso ustedes vieron en el experimento de Rutherford la partícula alfa llega a una distancia mínima no puede ir más adentro por la energía por la fuerza repulsiva colombiana igual acá el deuterio y el tritio para que fusionen se necesita una cierta cantidad de energía pero bueno en el problema que yo les he señalado ojo del deuterio y del tritio ahí ustedes tendrían que calcular también la energía umbral cuánto es esa energía umbral en realidad esa energía umbral es muy pequeñita comparado con lo que sale entonces ustedes se limitan a hacer la diferencia de las masas finales e iniciales para que vean un poco cuánta energía se liberaría eso es pues entonces ahora el tema que terminaría con la estructura atómica y nuclear en la siguiente clase nos toca la radio actividad espero entonces ahora las preguntas de ustedes por favor no no si ha no no no